Por ejemplo, hoy que hubo unos foros de turismo, este, encabezados por el gobierno federal, que la verdad son pura simulación. Esa es la verdad, porque simplemente no va a avanzar. ¿De qué nos hablas, explícitamente? Hoy hubo un foro que hubo una invitación que nos llegó, este, vía WhatsApp. Les voy a enseñar. A ver. Nos va a contar el chisme. Sí, 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 quiero que... Chisme completo. Está circulando la nota, ¿no? Dice, convocatoria a audiencia pública, Acapulco se transforma contigo. Convoca el gobierno federal, el gobierno del estado de Guerrero, bueno, la Secretaría de Turismo de Guerrero, y la Secretaría de Turismo Municipal también estuvieron presentes ahí. Ok, ok. Hicieron la apertura, se supone que era un foro, te tenías que escribir por internet, tú decías ahí si querías participar cinco minutos y que iban a salir sorteados. Fueron muchos compañeros, representantes de prestadores de servicios, comerciantes, cámaras, hoteleros, todos los, mucha clase turística aquí, transportistas, pues ya cuando llegamos, pues te volviste a registrar manualmente, no entiendo para qué nos registramos. Vía online. Sí, de todas formas, fue manual. Las participaciones al último fueron vía pluma, y a quién quiera hablar, y al final habló quién ellos quisieron que hablara. El punto es que esas reuniones al final no llevan nada, porque yo he estado en muchas reuniones de turismo, y yo sé que Fonatur tiene un mapeo claro de las necesidades que tiene Acapulco. El gobierno del estado tiene claro cuáles son las necesidades de Acapulco, el gobierno municipal también. Yo no vi a nadie apuntando, no vi realmente para qué sentido tiene que vayamos a hablar, solamente quieren cumplir con un protocolo, quieren cumplir con el dicho.